No soy lo que soy No soy lo que soy, no soy lo que ves No soy la flor, no soy lo que dice Moisés Soy el desamparo del corazón En el que pelea nos tiene voz Soy la madre que te quiere ayudar No soy lo de mí Cuando digo que soy Hablo de ese lugar Te ordenas el amor Que suena Oh, 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 oh Somos el destino de cuáles Oh, 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 oh Somos el que siente el que no está Oh, 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 oh Somos el destino de cuáles Oh, 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 oh Todos somos uno, no conocemos La piedra del río, pero la flor Todos somos uno, no conocemos Haciendo un buen cabello en este mismo día Todos somos uno ¡Atención, hermano! ¡Atención, hermano! Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Y yo no soy algo, no soy un después Soy redilloso por elección Soy muy quieto pidiendo pasos de amar Que me temen a andar solo de mí Cuando digo que soy talo de ese lugar Donde nace el amor Es buena Oh, 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 oh Somos el que se une y el que no está Oh, 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 oh Somos los que se une y los iguales Oh, 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 oh Todos somos uno con los demás Y la verdad es que no nos queda con la flor Todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Todos somos uno Oh, 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 oh Somos los que se une y el que no está Oh, 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 oh Somos los que se une y el que no está Oh, 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 oh Todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los terrenos Somos tan distintos e iguales Todos somos uno